Tengo tantas ganas, mami de tu cuerpo Tengo tantas ganas, mami de tu cuerpo Tú me tienes ganas, yo también lo siento Voy a buscarte para hacerte lo que dije por mensaje Dale baby, no te rade Tengo tantas ganas, mami de tu cuerpo Tú me tienes ganas, yo también lo siento Voy a buscarte para hacerte lo que dije por mensaje Dale baby, no te rade Tú tienes mi número, solamente llamas Él se va siempre y te deja prendida en llamas Dime desde cuando tú no mojas la cama Él siempre te ignora, él ya no te ama Y estamos claros, quítate esa venda El que tenga tienda, mami que la atienda Porque yo estoy desde lejos velando la wea Y dejo que te suelten banda para yo pagar la renta Porque tú me tienes ganas, yo lo sé Y que tú te atreves, pero sé Que todas las poses que me envías en la foto Esas son las mismas poses las que quieres que te dé Tengo tantas ganas, mami de tu cuerpo Tú me tienes ganas, yo también lo siento Tengo tantas ganas, mami de tu cuerpo Tú me tienes ganas, yo también lo siento Voy a buscarte para hacer lo que dije en mensaje Y no hace falta ser novio pa' comer ni pa' salar bien Y a mí que me encanta el sexo Y tú no informas en eso Y tú no informas en eso Dime qué quieres sentirme y te paso a recoger No me gusta ser segunda opción pero si es pa' coger Nena yo me presto Sin casarme te digo que acepto Comerme tu cuerpo que está perfecto Tengo tantas ganas de probarte Vuelve y llama que quiero contarte Que vamos a fumarnos la vida Que no hay horas de salida Que toca desayunarte Desayunarte hoy yo te voy a comer Mami dime a ver No me tienes ni me quieres tener Yo puedo ceder Nena yo me presto Sin casarme te digo que acepto Comerme tu cuerpo que está perfecto Tengo tantas ganas, mami de tu cuerpo Tú me tienes ganas, yo también lo siento Voy a buscarte para hacer lo que dije en mensaje Eh, 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 eh